hola hoy te voy a enseñar a cómo tener experiencia en battle royale pero primero vamos a poner este código de creador que es papelito luego vamos a buscar lo que es la misión de gen hoshi o chino ojo chino esto lo pueden cambiar aquí buscar normalmente si quieren iniciar es les recomiendo que inicien en privada la misión porque si no en público puede que tenga gente ahí donde vamos a ubicarnos para así obtener las experiencias una vez acá vamos a iniciar la misión para que no tengan que esperar mucho tiempo y luego poner en pantalla rápida porque si no tardará un poquito más de mensaje simplemente le damos a aceptar y esperamos que pase el tiempo y ponen el código de creador porque si no no le vas a funcionar chico así que esperamos que pase el tiempo es súper rápido son como 40 segundos yo lo puse en pantalla rápida para que pase más rápido así automáticamente va a empezar a volar y solo da igual el sistema de eso no te va a redirigir automáticamente a la zona donde vamos a ubicarnos para conseguir lo que son la experiencia en battle royale es simplemente aquí y no aquí donde voy a ir sino en esta parte pueden coger esto no esto da siento creo que 111 cuando no tenemos el doble bueno el potenciador de la bonificación está que nos dan para obtener más experiencia que sale en amarillo cuando no está activo que sale el morado como pueden ver aquí le va a salir 3 splash y simplemente vamos a farmear lo que son estos peces y mientras más farmeamos no nos va dando experiencia como pueden ver ahí hice mil experiencia eso es infinito luego los peces y las medusas irán saliendo continuamente y no van a parar de salir así que no se preocupen no tienen que estar saliendo o entrando en misión si llega el momento que no pueden recoger estas cosas pues simplemente lo lanzan o se lo comen como quieran es más rápido lanzarlo así que se lo recomiendo también lo pueden ir dejando y no tirándolo a distancia porque van a ir desapareciendo también así que eso no hay problema tampoco los más grandes son los que dan las experiencias los que están ahí pequeñitos pues no porque esos son los que hemos recogido y han ido cayéndose bueno eso es todo por hoy espero que te haya gustado el vídeo yo soy Pedro nos vemos en las próximas adiós